Nuestro director Alberto Castañeda estuvo conversando con Henry Hélvez, presidente de los veedores de salud de Villa del Rosario, sobre el incumplimiento de las EPS y farmacias que entregan los medicamentos a los usuarios. Veamos la ampliación de esta importante noticia. Bueno, nos encontramos con Henry Hélvez, es veedor, presidente de los veedores de la salud en el municipio de Villa del Rosario, una persona muy activa que siempre está trabajando para que las EPS, las EPS cumplan con esa obligación que le encomienda el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y a través de las Secretarías de Salud, tanto departamentales como municipales. Hay una problemática, Henry, y hay denuncias porque es que, no sé, las EPS no quieren entrar en cintura, hacen lo que les da la gana y le entreguen las medicinas a los pacientes, ese gota a gota, como si el Gobierno lo pagara de esa manera. Hablemos de esa situación que se está viviendo en Villa del Rosario y qué empresas son las que están faltándole a la comunidad. Bueno, Castañeda, muy buenos días. Un saludo especial para todos los telescuchas del Canal 8. Bueno, sí, para nadie un secreto, Castañeda, que venimos desde hace un tiempo, tenemos muchas quejas de la comunidad donde las EPS no están cumpliendo, o no las EPS, digamos que las farmacias no están cumpliendo con los medicamentos que los médicos le envían a los usuarios. Coxalud es la empresa que más quejas tiene, Castañeda. A mí me ha tocado ir directamente, afortunadamente ahorita nos mandaron el CIAO para la oficina de Coxalud, he hablado con la chica, pues ella me ha estado colaborando, se le han entregado unos medicamentos a personas, inclusive personas discapacitadas que no tienen el tiempo ni la facilidad para poderse trasladar a la droguería. Y que son prioritarios. Exactamente, Castañeda, entonces yo no me explico por qué se juega con la salud de los pacientes. Para nadie es un secreto que la salud día tras día está empeorando más, Castañeda. Hablemoslo así a Plata Blanca. Bueno, aquí había una empresa y esperamos, no sé si se vaya a retomar con la administración municipal que era Coproconaz o es Coproconaz, una empresa que a través del departamento va a venir expandiéndose y haciendo veurías y no sé por qué la gente tenga que acudir para que se les cumpla con las fórmulas, con los exámenes, con las citas, cuando debieran ser directamente, pero aquí Coproconaz hizo una excelente labor el año anterior. Terminó el contrato con la administración municipal, pero hay que resaltar que mientras estuvo esa empresa, Coproconaz, haciendo el control, la veuría en Villarosario, las empresas anduvieron finitos como se dice popularmente. Sí, sí, tiene razón Castañeda, pero han habido buenas empresas, como Comparta, Comparta no es una buena empresa, la gente no, no, era muy poca las cajas. Y la gente la añora. Exactamente, eran muy pocas las cajas que teníamos de Comparta porque ellos cumplían con los medicamentos, con las autorizaciones de segundo y tercer nivel. Aquí el Tirenco EGCC de Castañeda, pues nosotros ya le enviamos al señor alcalde una reunión con los gerentes de las EPS, pero individual, y que venga acá encargado de los medicamentos, porque es que Castañeda, la idea es que cuando se hacen las reuniones los gerentes no acuden, ellos nunca acuden, ellos hacen lo que ellos quieran y aquí no hay ningún control. Entonces, yo sí le pedí al señor alcalde que se hiciera una reunión con el personero, con el señor secretario de salud, con el mismo alcalde y con los gerentes de las EPS para que ellos nos den una explicación, qué es lo que está pasando, por qué se le está tomando tanto el pelo a los usuarios con el medicamento, por qué siempre tenemos que ir los veedores para que las personas, no, sí, ya el medicamento les llegó, no, Castañeda, a mí me parece muy incómodo que una toda hora tenga que estar haciendo en vivos visitas para que las droguerías le cumplan a los usuarios. Entonces, la ley es clara, dice que todo ser humano tiene derecho a una salud digna, pero no es digno que le estén tomando el pelo. Ahora, Castañeda, yo siempre le he dicho, si usted está afiliado a una EPS en Villa del Rosario, por qué para una nivel 2 y nivel 3 tiene que usted irse para Cúcuta, la idea es que ellos traigan sus EPS, que les cumplan, porque para eso estamos viviendo en Villa del Rosario, y si no, pues que ellos asuman la responsabilidad del transporte para esas personas cuando tengan que desplazarme para Cúcuta, porque, vuelvo y le repito, si estamos afiliados a una EPS acá, debe haber una EPS que le cumpla los segundo y tercer nivel a los usuarios, Castañeda.